Pues aparece López Dóriga en un promocional, en un spot publicitario, ya prácticamente todo el mundo entiende lo que es spot, ¿no? Bueno, aparece y por cuenta del PRDismo y protestó Televisa y protestó Joaquín López Dóriga y el PRD para retirarlo. Y el PRD ahora acusa al Instituto Electoral de ceder ante el capricho de Televisa de retirar esa pre-campaña, además de rehusarse a difundir nuevos con la leyenda censura. La comisión de quejas del Instituto retiró Queremos ser tu voz con que el PRD planeó posibilidades de manejar imágenes de este comunicador de Televisa, Joaquín, con personajes del PRI. El periodista presentó una queja y pues el Instituto Electoral decidió censurarlo, no, retirarlo. El PRD es el que dice que censura, pero yo si lo vi, ¿lo vieron ustedes? Aparece fugazmente. López Dóriga, sale Luis Videgaray. Pues varios cuadros del PRIismo. Y dando a entender que la televisión comercial favorece a estos grupos. Exacto. Como si fuera un empleado más. Pero se ven los problemas, ¿no? Ya fregaron los del PRD. Ya lo van a ir a ver. Ya lo van a buscar. Ya pasó el fin de semana y lo estuvieron programando porque no había nadie en la oficina que les tomara la queja a los televisos para que lo bajaran. Es un absurdo que no se programe desde antes, que no se tenga talento para decir, oigan, pues esto, a ver, espérense, vamos a revisarlo. Vivimos en el país de los estulticios y entonces el verde, oye, quita tus anuncios. Los quitó del cine. Se los trajo a la radio y les puso solo para afiliados al Partido Verde. Y ya se brincó la barda. A estos ya tuvieron el fin de semana y ahora la internet, donde todos lo van a ir a ver. Ándale. Esta censura, como le llama el PRD, la popularizó, esa forma de propaganda y ahora lo van a buscar. A ver, a ver, por qué y qué razón y qué muestra y por qué la queja y se vuelve al contrario de lo que tú querías. Exacto. Cuando no debió de salir, nunca. Bueno, pues sí, bajo una supervisión efectiva. Sí, pero esa es censura previa y es lo que quería. Existe. Ajá. Es que eso debería de haber. Ajá. Una serie de acusaciones y recriminaciones entre aspirantes perredistas a cargos de elección popular. Hubo un registro. Precandidatos. Y un desfile de aspirantes a competir en el Distrito Federal. A la sede de registros, llegaron con sus porras y seguidores y arremetieron contra los contrincantes. Luego de registrarse como precandidatos, dijeron que ellos son la mejor opción. Pero, pues, ahora es una rebatinga entre perredistas por mantener el control del Distrito Federal. ¿Cómo les irá a ir, sea quien sea el candidato? ¿Estará decepcionado el votante? ¿Les volverá a dar su confianza y apoyo? Están muy divididos. Las encuestas muestran que hay mucha dispersión del voto original de ellos. A Morena, ¿cómo le irá a ir? El PRI, ¿qué tantos van a seguir confiando en él después de lo que se le ha criticado públicamente? Porque tampoco es el ideal de un nuevo PRI. Sí, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí. Más de lo mismo. Sí, no han cambiado ni sus técnicas, ni sus formas de gobernar, ni la forma en que tienen de desarrollar sus proyectos. Pero, el PAN ha dado muestras de ineficacia, de la misma estructura sucia, de la misma estructura con trampas del PRI. Y el PRD tampoco ha sido eficiente. Si volteamos a ver Iztapalapa, si volteamos a ver Miguel Hidalgo. ¿Y Morena será una nueva opción viable? Pero si son los mismos que estaban allá. Todos son los mismos. Sí. El problema es que la gente está hasta el gorro. Hartos, decepcionados, engañados. Y entonces dicen, no voy a votar. Váyanse al cuerno, para que pierdo mi tiempo. Pero el PRD, el PRI, esos grupos que tienen estructuras de gente que va a votar a fuerza. El voto duro. Sí, que le llaman. Esos sí van a votar. Esos son los que van a salir ganando. Y esos son los que hacen la diferencia. Ahí está el problema. No, no hay, se ha perdido. Yo estoy de acuerdo en que van a ser los que sostengan el voto duro o lo que en algún momento llegó a ser también un voto corporativo. Por eso es importante que la gente asista a anular su voto. Tal vez sea más cómodo no salir. Pero en la protesta se puede lograr algo. De lo contrario, no se quejen de lo que no eligieron. No se quejen de que si el delegado tiene así o asá las condiciones de la delegación. No se quejen de que nos dejen ahí votados como muchachos frente al altar. Porque ahora 14 delegados que se van, es un dato muy significativo. Nada más hay que ver cuál es la mayoría del partido de los delegados que nos están dejando colgados, ¿verdad? Para darnos cuenta de quiénes son los verdaderos chapulines y cómo utilizan estas elecciones populares nada más para escalar. En su mayoría de qué partidos son los delegados con eso. Pero seas del partido la tendencia que quieras. En este país, el que se dedica a la política y consigue puestos, ya la hizo para vivir sin trabajar. Así es. Sin responsabilidad. Y piden licencia para la siguiente elección en otro puesto. Todo donde no hay reelección.